Música Minuto 45 del primer tiempo Haitino libre para Argentina que busca el empate frente a Inglaterra Batistuta, Verón y Simeone frente a la pelota Gabriel Omar Batistuta el hombre de reconquista para prenderle mecha y darle directo La pasa por arriba, Verón para salir ¡Viva, abrazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viva Argentina! Javier Zaret lo hizo Lo hizo en Francia 98 Su primer mundial Un sueño cumplido del pibe criado en el doque El que debutó como futbolista profesional Con el manto sagrado rojo y blanco en talleres de Remedio de Escarada Que hoy juega en el Inter de Mirac El hijo de Violeta y de Rodolfo El hermano de Sergio El novio de Paula ¡Volazo! El Pumpe Javiera del Marzanetti En una jugada de laboratorio El equipo de pasarela le da el empate a la selección Con un surdazo, sí Un surdazo El Pumpe, memorable Dándole alegría a todo el pueblo argentino ¡Salud Pumpe! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina!